El sexy calendario 2024 En abril Chuta ya van a joder esto La señorita vicepresidenta Berito Abad Desde Medio Oriente ejerce su camello Ah se oye, que vos eres el único camello que voy a ver De representante diplomática es buen diente Me como hasta 5 shawarmas al día Desayuno con panes sin levadura Y del idioma lo único que he aprendido a decir Es mojame la jeta y bájame la java Lo que si me sale es del baile de los 7 vientres A la vice le decimos Y a Javive y a tuve Mayo con Richie Me fue mi jines Este es el año de la revancha Ahora si vamos por este tour de Francia Bulebutu Cushiala Bicicleté Es la locomotora del carchi Chucu chucu chú Ya le voy a echar el niño rojo Me enteré que me han puesto entre los mejores cicleteros de todo el mundo Muchas gracias Acolitarán haciendo fuerza porque este año son los olímpicos Que será humildemente de traer otra medallita Esa es campeón Richie llegará más acondicionado que nunca En junio mes del niño Viene con esta criaturita Kendry Páez El niño prodigio del fútbol ecuatoriano Hola Uy que lindo que ha sido Europa Kendry Hola chicos Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón A sus 16 añitos ya fichan el fútbol inglés Esos manes pagaron 22 melones por mi pase Pero recién voy a jugar en el 2025 cuando cumpla 18 años Tiene novia Kendry No soy virgen de labios Los únicos besos que he dado son a mi mamita El sexy calendario 2024 El 24 ¡No! 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 Gracias.